14, Lisandro de la Torre Berazategui, siendo las 17 y 37 minutos, ocurre el acto por el Día de la Lealtad con presencia de autoridades justicialistas berazateguenses, donde también ocurrirá el acto de cierre de campaña del concejal Don Juan José Mussi, que pelea para competir en las elecciones generales de octubre, por el oficialismo local en unidad ciudadana. El acto está presente con las banderas del Movimiento Colina, también se encuentran dirigentes y batizantes del doctor Juan José Mussi y su hijo, el intendente Patricio Mussi, y ciudadanos. La sociedad del Movimiento 21 de septiembre, 22 en las urnas, tienen que reventar con los votos de la 503. A los compañeros José Mussi. A los compañeros José Mussi.